Se inició el partido. Amigos del deporte, estamos en vivo en directo del estallo. El Rosa Pampa devorá para jugar estos primeros 45 minutos. Bueno, Centro Social está jugando, se está acomodando a como quiere hacer su fútbol. Pasas al vacío, siempre buscando un jugador descubierto para no entrar en una jugada de más. Siempre alargando el servicio y cuidado. Ahora se viene Solórzano, va Solórzano, le pega. A Rollo le dice que no, qué error Garrafal, de verdad, de verdad. Tremenda falla del defensor, de Celeste, Bernal, que prácticamente le regaló el balón. Y Chapita Rollo estuvo para apagar el incendio. Clínica dental, biodentis, del doctor José José Osorio Quiroz, apoyando a su equipo, Centro Social. Remate. Se salva el conjunto de San Marcos. La más clarísima, la más clarísima de todo el partido, ese tiro libre de Víctor Eugenio. El palo jugó a favor del equipo del fútbol San Marcos sobre los 29, 29 de este primer tiempo. Cómo quien primero va a venir el primero, el tiro libre. Aroma de gol en el arco, va el pique de Gutiérrez para pegarle directo al arco. Y el remate del pique de Gutiérrez pasó sacando así al ángulo izquierdo de portero, Cánima Freulán. Se ha salvado el conjunto de San Marcos. Estamos ya sobre los 42, Quique. 42 minutos desde la primera parte. Se va a acabar el primer tiempo. Claramente el cuadro del Centro Social ha sido un poco más. Para pegarle Guzmán, levanta el Guzmán, cabezazo. Cabezazo de Yair Iglesias para poner el primero para el conjunto San Marquino Freulán. Un tiro de esquina que de repente no prestaba mayor peligro. Apareció el experimentado Yair Iglesias para meter un frentazo a media altura. Y cuando se cerraba el primer tiempo, llega el descuento. Cuando no había hecho ningún mérito el cuadro de San Marcos. Se apoya ahora con Sergio Coral. Este es Coral con la pelota. Ya le levanta la mano a Toya, la pelota va para él. Sigue Toya. Se repuesta por nuestro rechazo. El millón de regiro Toya. Más atrás ahora para Bernal. El sobernal. Avanza eso. Sigue eso. Fue arrasante. Complicado el servicio. Se equivoca. Sigue la cota. Puede ternero de Guzmán. Va Guzmán para el final. Paso para Cañizales. Se salva el centro social. Casi llega el segundo para San Marcos. Está dejando muchos vacíos. Querer jugar para atrás. Primero Cañizales. Luego el jugador Sañedo. Que prácticamente salvó la portería. Tiro libre favorable ahora. Y lo va a meter a la bomba. Va a venir otro ataque vía aérea por parte de Sente en San Marcos. Vaya Irilesias. Para pegarle a la pelota directo al arco. Gol. Sobre los... Sobre los 11 minutos. Michael. Michael o Michel Gaitán. Michel Gaitán para poner el segundo. Gaitán para poner el segundo para el conjunto San Marcos. Quique otro tiro libre. Y en esta oportunidad fue el mismo de los pies de Yair Iglesias. Sacó un centro a media altura. Y no sé qué cosa quise la defensa celeste. Que se descuidó. Se durmió. Y apareció por ahí el jugador Gaitán. Gaitán con el número 10 en la espalda. Quien tocó el balón y dejó prácticamente vencido al jugador. Viene Roja, Roja, Roja. Gol. Gol. Sobre los 12. Aparece el Vendaval Celeste. Aparece el Fabio Roja. El zorro que tanto esperábamos. Dos para San Marcos. Uno para el centro. Fabio Roja. Dice que todavía es la historia. Continúa. Aparela. Quique no terminaba de festejar el Fútbol Club San Marcos y toda su hinchada. Viene ese pase. Ingresó el zorrito Roja. No le pueden dar esa posibilidad al zorrito Roja. Ahora se arrojaba. Ahora Grande. Hace todo el desgaste conjunto del centro social. Roba Ramírez. Se viene la contra. Ahora va Roja. Puede venir el empate. Sigue Roja. Ya se mete en el aire Ramírez. Levanta la mano. Grande el centro. Solo tenía todo. Solo estaba Grande y Freilán. Era que la baje de pecho. Ha quedado lesionado. Quique por esforzarse. Por hacer esa media tijera. Que estuvo solo. Y bueno. Pues desperdició el segundo gol para el cuadro del deportivo centro social. Ahora levanta la pelota de la Fernández. Con el sector izquierdo para la división de garaje. Todo el equipo del San Marcos en campo del centro. Levanta ahora el cabezazo. Botoya para sacar la larga para el remate de Bumá. Y la mano bendita de Arroyo Freilán. Se salva el conjunto del centro. Ya prácticamente se metía ese balón. Pero ahí estuvo el reflejo del chapita de Arroyo. Para impedir el 13-13. Tiro de esquina. Otro ataque aéreo para el conjunto de San Marcos. Tiene que estar bien paradita la defensa. La extrema defensa del centro. Que hasta ahora viene haciendo su negocio. Le pega y levanta la pelota. Gol del San Marcos. Solo en el área. Apareció para ponerle la puntita y cambiarle de dirección. Tres para el San Marcos. Liz Rivera pone el tercero final. La verdad que es incomprensible. Que cosa quiso hacer la defensa. Prácticamente miró que llegó Luis Rivera solo. Entre todos los defensores. La elevó. Ingresó suavecita la portería del chapita de Arroyo. Y con ello el 3-3. Y en estos instantes nos vamos a los penales. Vamos a ver que es lo que saca de esta jugada. José Huiza. Se mueve Otolla. Se mueve Bernal. Le levanta José Huiza. Y el remate de José Huiza. Arroyo Llanos decía. Ha chocado fuertemente Canepa con el poste. Ha quedado mal el arquero Kike. Por su afán de que ir a querer rechazar el balón. Prácticamente se ha estrellado contra el poste izquierdo. El arquero Canepa. Ojalá que no sea de consideración. La baja Eugenio. La venía perdiendo. No puede Ramírez controlar ese balón. Ahora se viene la contra. Puede ser la última. No puede Rivera. Ganaba. Ahora era León. Avanza Kevin León. Suelta con Eugenio. Cambio de frente para meterla. La pelota. Controla. Ahora León le quedaba largo. Recupera Iglesias. Ahora nuevamente con Guzmán. Recupera. Ahora Rivera. Se viene la contra. Ataca en tres. Defiende en cuatro. Se viene San Marcos. Pero intermedio de Gaitama. 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 Gaitama para Sañedo. La pelota que le va a quedar larga. Pelota. Ahora que recupera Sañedo. Gaitama. Gaitama. Quiere pegar la pelota. En la humanidad. El centro social levanta Gaitama. Era Sañedo. No puede Ramírez. Tampoco podía. Ahora es de San Marcos. Raquen esa pelota por favor del campo. Ahora recupera nuevamente a Valentín Fernández. Y el arquero. Final. Final del partido. Sobre la. No vamos a la tanda de los penales. Quique. Arañando. Arañando. Que mantuvo este escoro. Y los defensas han quedado rendidos en el terreno de juego. Ambos equipistas. Poco espacio para pegarle la pelota. Vaya ir Iglesias para pegarle el despedal. Gol. Gol. Va Víctor Eugenio para pegarle la pelota. Va a venir ese guatazo Romero. Eugenio. Gol. Gol. Va Fernández frente a Arroyo. Va Fernández. Largo tramo para pegarle Fernández. Gol. La silba tiene que caer en el Rosas Pampa. Va Ramire Ramire. Gol. Vamos a ver que sale de este disparo. 12 pasos. Va. Se mueve de izquierda. Derecha. Vamos a Arroyo. Atay. Gol. Mano a la cintura. Silbatazo a Romero. Va a Barahona. Gol. Va Rivera. Va Rivera. Frente Arroyo. Gol. Gol. Frente a Canepa. Papá Huiza. Gol. Pedro Quijano frente a Arroyo. Se conocen. Va Quijano. Gol. Gol. Paso largo de Otoya frente a Canepa. Vamos a ver para cerrar la primera rueda de los penales de Otoya. Gol. 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 Silbato de Romero. Canepa mano en la cintura. Frente a Arroyo. Que se mueve en la línea de Arroyo. Gol. Gol. Vamos a ver para empatar la tanda. Para empatar el marcador va Coraz. Gol. Gol. Viene el silbatazo. Se mueve de derecha a izquierda. Va a ganar. Gol. 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 Levy León para pegarle directo al arco. Gol. Está Sañedo frente a Yaira Arroyo. Viene Sañedo. Ataja. Gol. Por favor. Ton. Bola. Ataja. Atajo. Atajo canepa. Ha ganado San Marcos En la tanda de penales 8 a 7 Lo celebra San Marcos Frelá Lo llora Centro Social Por primera vez en la historia San Marcos Está en la etapa nacional de la Copa Perú 2023